Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Este programa que cada fin de semana busca llegar con informaciones hasta sus hogares para poder ir conociendo lo que ha ido pasando en la semana en la comuna de Vicuña ¿Cómo están? Muy bien Hoy día vamos a tratar de que no se atara el largo del programa porque nos retaron en el otro programa No, nos tiraron la oreja Oiga alcalde, bueno, noticia semana que anunciaron algunas precipitaciones no cayeron las precipitaciones durante esta semana pero una semana con buenas noticias como ha ido recubriendo en todos los programas que estamos Sí, la verdad es que las noticias habitualmente nos traen buenas noticias y eso nos da satisfacción porque significa que lo que estamos haciendo está dando fruto pero mira, para no partir solo con las buenas noticias el otro día me preguntaban ¿y qué pasa con la Alameda? que están en malas condiciones el problema es que esa Alameda cuando se reencarpetó no se rompió el pavimento sino se colocó sobre encima se ha ido quebrejando a través del tiempo la verdad es que nosotros hoy muy informados a... ¿cómo se llama? a Servio, que es el responsable Servio está a cargo de las veredas ese calle es de Servio es de Servio, es de Servio igual estamos haciendo unas gestiones en el gobierno regional a ver si pueden actuar un poquito antes de Servio pero la verdad es que la responsabilidad es de Servio y las gestiones se han hecho no depende todo de nosotros nosotros no tendríamos presupuesto por supuesto para reinventar la Alameda ¿qué más nos decían otro día? de que había salido una información de que el estadio no iba de Vicuña ¿cómo diría el profesor Salomón? farso, farso sí, está está en procesos administrativos que son importantes la licitación pasada no se concretizó porque faltaban recursos el gobierno regional me reuní con los consejeros regionales nos indicaron que íbamos a tener los recursos necesarios para colocar para poder llamar una nueva licitación en el estadio había que pagar el diseño pagar el diseño de aquel que se presentó en la licitación y el diseño donde le gustó a la unidad de arquitectura se lo paga en ese proceso de esa visión está Mideso y terminando ese proceso que debería terminar esta semana la próxima semana debería entrar a revaluación al proyecto para ojalá a fines de diciembre ya estará aprobado para el próximo año empezar los trabajos según el compromiso que estableció el consejo regional yo me reuní con 12 de los 16 consejeros regionales hace un mes y medio y ellos se comprometieron a aprobar el proyecto necesitamos solo 9 votos así que si tenemos 12 estamos a los otros lados para aprobar los recursos adicionales así que para aquellos bien intencionados y para los mal intencionados también que están diciendo que no vamos a tener el proyecto del estadio es una mala noticia para los mal intencionados porque si vamos a tener el proyecto del estadio pero lo que es concreto y esta semana es una de las semanas para enmarcarla para acordarse los momentos lindos de nuestra comuna yo le comentaba a la gente que hace 10 años tenía 10 años de existencia en el Quiremi Barrio y nunca le había tocado a la comuna de Vicuña podérselo adjudicar el año si no me equivoco a fines del 2014 al 2015 logramos este periplo logramos que por primera vez a la comuna de Vicuña llegara al Quiremi Barrio y la verdad que fue una revolución particularmente para aguas de Elqui y para Río Turbio esos sectores esas 270 y tantas casas vieron como su entorno se fue embelleciendo como fueron adquiriendo mejores niveles de seguridad no significa que no ocurra nada malo significa que hay mejores niveles de seguridad que en el pasado donde se fue recuperando la plaza donde se pavimentó la calle el Ircay donde se colocó un hermoso sombreadero donde efectivamente se hizo un skatepark de primer nivel donde se construyó una multicancha bueno eso que nos generó tanta felicidad el año 2017 terminó y si es verdad que el año 2018 postulamos dos proyectos uno por la población Estación y Los Andenes y otro por la población Manol Rodríguez la verdad que ninguno de los dos logró la puntuación necesaria y el mejor puntuado fue justamente la población en la Estación no eso no va en desmedro de la Manol Rodríguez que tenga algún problema sino que las características geográficas del sector le daban una mayor puntuación a la población Estación este año volvimos a la competencia nos aconsejaron llevar un solo proyecto llevamos el proyecto que tenía la mejor evaluación que era el de la estación y Los Andenes contra todo pronóstico porque había alcaldes que ya estaban sacando cuentas alegres y todo eso contra todo pronóstico sacamos el segundo lugar de tres proyectos que directamente entraban alquero de mi barrio y eso alcalde en segundo lugar es por hechos concretos en términos de la evaluación del proyecto aquí no hay no hay otro factor que el proyecto bien presentado no hay otro factor la verdad porque sin lugar a duda que hay evaluaciones que son técnicas que tienen que ver con los con los terrenos disponibles que hay para construir tiene que ver con la cantidad de años que lleva la comunidad tiene que ver con la infraestructura existente tiene que ver con los proyectos futuros que se han presentado para ser financiados con una planificación que se presenta junto al proyecto o sea son muchas las variables que se establecen y entre estas variables para ser claros sacamos el segundo lugar se elegían tres en forma directa producto de esta votación en esta votación participaban los seremis creo que siete seremis más un representante de la intendenta o sea si el proyecto quedó te lo puedo asegurar porque era bueno estamos muy muy orgullosos muy contentos a los vecinos de los andenes a los vecinos de la estación este el antes y el después esta es una inversión millonaria estamos hablando alrededor de 800 millones de pesos más otras obras adicionales que tienen que ver justamente con los mejoramientos de las casas bueno tiene que ver con un sinnúmero de acciones probablemente esto va a significar que todos aquellos sueños que tuvieron los vecinos de estas dos poblaciones se van a concretizar en términos materiales en términos de infraestructura son tres años de ejecución el primer año tiene que ver fundamentalmente con la orientación de todas sus organizaciones leas en la junta de vecinos por ejemplo de la estación los clubes adultos mayor de la estación los firuláiticos de la estación que es un club deportivo este grupo maravilloso de mujeres que hay en la estación también sabiduría femenina ahí tienes cuatro instituciones en los andenes la junta de vecinos hoy día creo que está la directiva renunciada y que va a haber nuevamente elecciones pero obviamente que los nuevos dirigentes de los andenes van a tener la fortaleza la alegría de efectivamente de que enfrentar una un desafío sabiendo que los próximos tres años van a ser muy buenos para ese sector también hay un club de adultos mayores en los andenes bueno todas estas organizaciones se van a juntar y probablemente van a constituir el CBD el Consejo Vecinal de Desarrollo este Consejo Vecinal de Desarrollo los primeros seis meses se va a empezar a organizar a funcionar van a haber funcionarios capacitados que lo van a apoyar para posteriormente hacer como primera acción una obra de confianza una obra de confianza es una obra pequeña pero que efectivamente a los vecinos les dice bueno ven esto como esto vamos a hacer otras acciones también y después ya el segundo y tercer año hacer las grandes obras que requiere el sector de la estación y de los andenes es una extraordinaria noticia la verdad es que cuando sube la noticia el miércoles pasado me abracé con Cristal López quien hizo un tremendo trabajo junto al equipo de IDECO y organizaciones comunitarias un tremendo trabajo en reunir una gran cantidad de documentación en justificar el proyecto el equipo de ZEPLAC fue maravilloso porque sin ellos sin los arquitectos sin nuestros ingenieros no habríamos podido presentar un proyecto de tanta calidad como el que presentamos y la satisfacción es enorme en términos de que nos hemos ganado este proyecto somos una de las tres comunas que se adjudica a este proyecto en la región por cierto y bueno esto es el antes y el después para los vecinos nos generó mucha emoción en su minuto cuando supimos era como cuando Chile hace un gol en un campeonato mundial la verdad es que estábamos muy contentos muy emocionados con Cristal porque lo tenía al lado cuando recibí la noticia y sin lugar a dudas esto va a ser muy bueno para los vecinos de los andenes de la estación alcalde bueno ahí son tres líneas una es la línea de infraestructura que es importante que es la que más ve la gente que es la que más mira la gente pero hay otras cosas que también son importantes la segunda es la de seguridad y eso va involucrado con la tercera que es la participación porque son los mismos vecinos los que se empiezan a agrupar se empiezan a unir empiezan a definir cómo mejoramos nuestro barrio cómo hacemos comunidad y finalmente bueno queda la infraestructura pero también queda ese trabajo que uno lo ve en la población donde ya estuvo el que no mi barrio que ese trabajo social y comunitario que permite hacer comunidad que permite hacer una mejor comuna cualquiera así es por los vecinos que han más empoderado sus dirigentes por cierto que también empiezan a trabajar más en comunidad como tú lo acabas de decir entender que los problemas que tienen pueden ser solucionados con la unión de ellos también no es necesario buscar siempre un tercero para que vaya a buscar las soluciones así que sin lugar a dudas es una de las grandes noticias que he dado en mi administración como cuando le dije a los vecinos de Aguadel que Río Tú que se habían ganado el que era mi barrio hoy día le digo a los vecinos de los Andén y la estación que esto también ocurrió con ellos y que pueden tener muchas expectativas en el futuro como tú bien lo dices por un lado con la infraestructura por otro lado con la seguridad pero también tan importante como los otros dos aspectos porque tiene que ver con la vida en comunidad que los invita y los fortalece para trabajar más unidos que nunca Alcalde lo quiero llevar a otro tema nosotros hemos conversado sobre el compromiso que existe desde el municipio para el cuidado del medio ambiente para ir generando condiciones distintas muchos hablan del calentamiento global de cómo estamos contaminando pero acá hay acciones concretas durante esta semana hubo un video que se viralizó por estas redes sociales que muchas veces uno lo conversa se queja que tienen noticias falsas que sirve mucho para causar daño a las personas ataques personales pero este video ayudó a poder generar una conciencia se viralizó por varias partes y usted se juntó con el autor del video Alcalde ahí en el sector del río que denunció que estaban botando basura si un joven muchacho de nuestra comuna tiene la garantía tiene la claridad de que debemos defender todo lo nuestro de hecho él en un momento dice no ensucien mi río y yo me sonreí me generó una gran alegría cuando veo el video cuando él habla de su río cuando habla de su río habla efectivamente de lo que él siente como propio y me encantaría que los vecinos de nuestra comuna tuvieran esa conciencia ese sentimiento de que efectivamente lo que supuestamente no es de nadie es de todos y que todos tenemos que cuidar esta comuna que la comuna más limpia no es la que se limpia más sino es la que se ensucia menos que esta comuna si todos hacemos un pequeño esfuerzo como lo hizo este muchacho efectivamente vamos a tener la posibilidad de poder decir el día de mañana que a nuestros hijos le decirle a nuestros hijos que nos preocupamos de ello que le entregamos una mejor sociedad él lo que hizo grabó la imagen grabó la conversación que tuvo con esta persona que estaba ensuciando el río y sin lugar a dudas lo increpó a retirar los escombros y viralizó este video tanto que Televisión Nacional lo tomó en Rescoquimbo se viralizó en muchos lugares de las redes sociales hoy día existentes y nosotros quisimos llamarlo convocarlo a la oficina él vino con su familia lo felicitamos y lo subimos a los medios de comunicación para que se enterasen que efectivamente se puede hacer algo muchas veces la gente me dice es que pasan carretas al río es que pasan camionetas yo le digo saquen una foto hoy día los celulares permiten ojalá saquen una foto de la patente mándenme a mí no haga la denuncia usted, nosotros nosotros como municipio vamos a hacer las denuncias pero necesitamos una prueba para poder hacer las denuncias en este caso producto del video por oficio efectivamente teníamos esa prueba y esa prueba fue evidentemente las imágenes que aparecían ahí mandamos a nuestros fiscalizadores ubicaron a una de las personas que aparece en el video le dejaron la notificación para que se presente en el juzgado de policía local y el juez de policía local tomará las medidas que consigne pertinente pero lo importante que aquí se tomó una buena acción de un joven se manifestó de que este es el camino que hay que seguir y a su vez se sanciona aquella persona que efectivamente está cometiendo este error por ende a todos los que van al río a los que van a ensuciar a los que no tienen compromiso con nuestra comuna les va a pasar lo mismo porque van a haber más jóvenes probablemente que van a hacer esta misma acción que se van a atrever efectivamente a tomar esta decisión de ir a denunciar y sin lugar a duda nosotros vamos a mandar los juzgados de policía local a estos jóvenes a estas personas que lo han enviado a estos jóvenes bueno y ahí está la multa y se arriesgan a todos a todos bueno las personas que estaban votando esta vez se arriesgaron al escrutinio público de todo el mundo todo el mundo los vio todo el mundo y más encima probablemente van a ser sancionados económicamente por el juzgado de policía local alcalde bueno la belleza de la comuna de Vicuña que es la que tenemos que ir preservando y cuidando todos en el valle tiene también los cielos y estamos en un mes especial es el mes de la estrella alcalde con varias actividades ayer estuvo usted con el profesor José Maza ahí anunciando también alguna actividad que va a realizar este destacado científico en la comuna de Vicuña miren la verdad que es un honor estar primero que nada acompañado José Maza nosotros dimos una conferencia de prensa esa conferencia de prensa la dimos a todos los medios nacionales indicando que el día 19 el 19 de octubre va a haber una charla magistral de José Maza que se va a hacer en el observatorio Mamayuca después como cierre como colorario como la guinda de la torta va a estar un tributo a Pink Floyd en esa estrella en ese contexto tan hermoso que nosotros tenemos en nuestra comuna como es justamente el observatorio con José Maza contamos a los medios de comunicación que Vicuña es la capital mundial de la astronomía contamos que tenemos el mes de la estrella contamos efectivamente que tenemos los cielos más limpios del mundo que hay un santuario de los cielos oscuros en nuestra comuna contamos efectivamente todas esas bellezas y le contamos que él iba a estar con nosotros acompañándole nosotros siempre uno tiene un poco miedo a la frustración y a lo mejor no lo logramos pero no importa si no lo logramos por lo menos nadie va a decir que no lo intentamos nosotros vamos a tratar de romper el récord Guinness en el cual establezca un astrónomo con la mayor cantidad de personas que hayan visualizado esta presentación esta charla para eso lo hemos comunicado con Guinness para poder inscribir este récord si no lo logramos insisto bueno nos podrán criticar que a lo mejor que nos agrandamos que quisimos lograr algo muy grande pero la verdad es que siempre nos vamos a quedar con la duda si no lo intentamos Massa ha tenido un par de encuentros grandes tanto en la media luna de Rancagua en el estadio de la Serena pero ninguno de estos ha sido inscrito por el récord Guinness nosotros lo vamos a inscribir y vamos a tratar de efectivamente de lograr de romper el récord Guinness y que efectivamente esta charla magistral de José Massa sobre la estrella nos dé la posibilidad también de que el libro Guinness hable de la comuna de Vicuña a su vez no fue todo lo que hicimos en una en un viaje flash que hicimos a Santiago que también estuvimos con 20 tour operadores los más importantes de Chile todos ellos que venden a Chile en el extranjero que promocionan los destinos turísticos de Chile en el extranjero nos reunimos hicimos un workshop donde les entregamos a todos los beneficios que tiene la comuna de Vicuña todos los atractivos que tiene quedaron muy encantados nos pidieron sí afianzar bien el tema de tour operadores locales para que le vendan el paquete a ellos también y ellos no estén preocupados que si falló la van que si falló no sé si el cielo estaba imposible de ver ese día porque estaba nublado que otro atractivo se le puede ofrecer o sea que hayan nexos en la comuna que puedan solucionar los problemas que puedan tener los tour operadores de Santiago creemos que esta acción que hemos realizado claramente pudiese tener en el futuro cercano ojalá en el verano una mayor cantidad de turistas extranjeros que son los que traen mayor cantidad de divisas mayor cantidad de recursos y efectivamente hacen crecer la economía local una economía local que está con problemas una economía local que necesita una inyección y que nosotros estamos haciendo la fuerza como municipio de generar condiciones para que la empresa privada se fortalezca crezca y pueda dar efectivamente mayores empleos que son tan necesarios alcalde tuvimos además esta semana visita ilustre en la comuna de Vicuña el medallista olímpico Fernando González terrible medallista el único que tiene las tres medallas es el único tiene oro plata y bronce las tres medallas Fernando González estuvo aquí compartiendo con niños de la comuna y usted estuvo presente en esa charla también alcalde bueno en Atenas que es el recuerdo más vigente que tenemos todos cuando sale tercero en single recordemos que lesionó el todillo en aquella oportunidad y ahí bueno tal vez eso le impidió llegar a la final y disputar una final soñada con Mazú y sacó medalla de bronce y bueno en los dobles magullado y todo fue a la lucha en cinco sets y logró efectivamente sacar la medalla de oro junto a Mazú y en otro el juego olímpico siguiente gana la de plata así es porque pierde con el Rafa Nadal bueno pero le ganó varias veces al Rafa Nadal tres veces en su historia le ganó al Rafa Nadal le ganó a Federer le ganó a todos los grandes del mundo y su mejor puntuación fue el quinto lugar del mundo siendo después del Chino Río el tenista más exitoso en la historia del tenis chileno pero si me permiten voy a decir una verdad él le ganó por paliza al Chino Río porque él sí estuvo ahí porque González siempre estuvo cerca de la gente porque González siempre fue un hombre preocupado de los niños fue un hombre preocupado de su entorno porque siempre fue reconocido por los rivales como un tremendo deportista y ser humano ese ser humano visitó las dependencias de la escuela del colegio Antonio Vara mi reconocimiento y felicitaciones para toda la comunidad del Antonio Vara que efectivamente se jugó una carta grande en tratar de traer a González y lo logró y creo que eso habla muy bien del colegio y habla muy bien de sus autoridades nos invitaron estuvimos ahí compartimos con Fernando González la verdad es que yo al igual que los niños chicos era otro niño chico más deleitándome de escuchar las anécdotas que contaba su historia de vida lo que le costó que no le gustaba ir al colegio pero sentía que era necesario que no le gustaba estrenar que se cansaba y que después entendió que los días que más le costaba estrenar eran los mejores días porque él se enfrentaba a sus frustraciones se enfrentaba al no querer pero decía tengo que hacerlo tengo que esforzarme para lograr algo en la vida y que toda esa enseñanza de vida hoy día le siguen sirviendo como un ser humano y donde él indicaba algo que este alcalde al corte le aburría a la gente cuando lo dice y que me gustó escuchar a Fernando el respeto el respeto el respeto hacia los demás es fundamental para la sociedad que nosotros podemos pensar y soñar para el futuro creo que tuvimos un gigante un gigante de Atenas pero un gigante de la reina pero un gigante de Chile lo tuvimos en el colegio Antonio Vara la verdad que fue muy reconfortante poder escuchar a Fernando González ver el cariño que la gente no solamente los niños sino que todos le tenemos todos se querían sacar una fotografía con él decirle a nuestra comunidad que es una persona encantadora sencillo cercano que se da el tiempo para compartir con todos es un gigante en todos los aspectos así que la verdad que la visita de Fernando González fue muy muy provechosa también nosotros le planteamos a Fernando González la posibilidad de traernos a hacer una exhibición de tenis a nuestra cancha de tenis nosotros para que la gente que no lo sepa vamos a colocar camarines bueno hoy día existe un camarín pequeño vamos a colocar camarines más grandes y vamos a hacer baños ahí no lo habíamos hecho porque hay un problema de agua pero logramos resolverlo con aguas del valle y estaba en el límite de aguas del valle y de la PR y estaba en tierra de nadie a nadie le correspondía a eso pero hemos solucionado el problema hemos sacado un arranque desde otro lugar y nosotros mismos lo estamos llevando y vamos a tener camarines para el próximo año en ese sector entonces a lo mejor en ese momento una exhibición de tenis con Fernando González y efectivamente nuestras nuevas instalaciones van a ser una muy buena noticia para nuestra gente Fernando como siempre dijo yo estoy disponible conversé con mi manager que lo andaba acompañando y bueno tenemos suerte porque el manager conoce mucho Vicuña considere que el mejor lugar del mundo para practicar Kaiser y Windsor que son los deportes que él practica es acá le punté si conocía Cuesta del Viento en Rodeo Argentina que sí me dijo he estado en Hawái he estado en todos lados y la verdad que aquí ustedes tienen el mejor lugar para practicar este deporte así que yo soy asido de Vicuña y le pedimos que fuera fuera como se llama un facilitador efectivamente la avenida de Fernando y bueno nos dijo que iba a hacer todo lo posible para que busquemos la fecha y podamos hacerlo muy buena visita ilustre entonces alcalde durante esta semana puedo dar las gracias antes que finalice voy a estar como estamos por el tiempo como justo ya porque nos comprometimos al inicio y que no nos íbamos a pasar dos cosas Argentina y decir gracias especialmente a los alumnos del colegio Antenueva me emocioné mucho me emocioné mucho me dio mucha alegría la verdad que estaba tal vez por la presencia de Fernando González pero cuando ingresé los niños se me abalanzaron me abrazaron me pidieron autógrafo fue muy muy emocionante yo me comprometí lo digo en cámara voy a ir a visitar no hoy día probablemente a fines de mes o el próximo pero lo voy a hacer lo voy a agendar voy a ir a visitar el cuarto año B porque el cuarto año B me pidió querían colocar árboles querían reunirse conmigo y quedamos quedamos con la definición que yo los iba a visitar a su curso pero agradecer el cariño uno nunca sabe si merece tanto la verdad una muchacha dice el mejor alcalde del mundo no pretendo ser el mejor alcalde del mundo solamente pretendo poder ser un buen alcalde para los niños de esta comuna y ese niño de esta comuna no tiene que ver solamente con caerles bien y que me hagan cariño que lo recibo con tanta felicidad sino que todo lo que hacemos ojalá que el día de mañana se vea reflejado en ello que ellos tengan una comuna mejor que la que hoy día tenemos que el día de mañana tengan más oportunidades que tengan horizontes más grandes y si los niños me brindan su cariño yo me siento absolutamente absolutamente orgulloso mi cariño mi afecto hacia los niños del colegio Antonio Vara porque cuando hay tanto cariño uno no puede decir nada más que gracias y por último sé que esto lo podemos dejar para nuestro programa tuvimos un periplo muy importante en San Juan Argentina tuvimos dos días muy intensos nos reunimos con las máximas autoridades con José Luis Gioja líder histórico diputado de San Juan con Sergio Uñá que él me invita a que nos reunimos un día sábado a las 11 de la mañana en la Casa de Gobierno una hora y media de conversación de diferentes temas estuvimos en la feria del libro número 11 que se realizó en Rawson donde tuvimos los libros de Lucas Morán y de Roberto Salinas que se exhibieron la actuación brillante de Ángelo Montaño funcionario nuestro pero también cantante no Ángelo Montaño Montaño Ángelo Carrasco Ángelo Montaño el director de Servio gran amigo mío también que se estableció en Ovalle pero que es vicuñense Ángelo Carrasco una tremenda actuación que hizo en el escenario más importante de Rawson la verdad es que estuvimos en la difunta Correa en las tierras de la difunta Correa no en el espacio pero en las tierras en Causete y colocamos una figura de Gabriela Mistral un busto que va a estar acompañado en ese parque tan hermoso que es el Parque de la América donde se van a colocar a todos los héroes de América San Martín Bolívar y ahí ya está no va a estar ahí ya está instalada Gabriela Mistral porque cuando en una oportunidad hace unos meses atrás conversamos con el intendente de Causete y me dijo ese parque maravilloso le dijo pero ahí usted debería tener a la más revolucionaria de la revolucionaria a la que más ha hecho por América que es Gabriela Mistral y me dijo tiene razón alcalde ¿y cómo lo hacemos? yo le regalo al busto le dije mi municipio se lo regala para que usted lo pueda colocar en ese parque así que eso y mucho más hicimos en San Juan fue una jornada notable la verdad de mucha felicidad alcalde que tengo una muy buena semana muy buen fin de semana recargar pilas o tiene trabajo también el fin de semana usted lo sabe si usted lo sabe domingo tenemos actividades pero lo hacemos con alegría nos encontramos la próxima semana alcalde gracias ¿algún pronóstico para el clásico o no? bueno ojalá ojalá que ganen a la mayor cantidad de los chilenos posible ya nos vemos que estén muy bien te encontramos la próxima semana chao chao hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al día con Rafael Vera Castillo muchas gracias gracias